... Sencillamente voy a rodear el recuerdo de esta atrañable compañera con un puñado de canciones. Están cambiando los tiempos para bien, o para mal, o para mal, o para bien. Nada va a quedar igual, nada va a quedar igual. Cielitos cielos que sí, con muchachos donde quieran, mientras no haya libertad, se aplaza la primavera, se aplaza la primavera. Los tiempos están cambiando, están cambiando, qué bueno. Siempre el mundo será ancho, pero ya no será ajeno. Cielitos cielos, cielitos, cielitos a descubierta. Las botas del miedo pasan por una calle desierta, como una calle desierta. Cielitos cielos, qué joven está el cielo en rebeldía, que el verde viene la lluvia, que joven la botería, que joven la botería. Se pone joven el tiempo y hace en el tiempo el reto, qué suerte que el tiempo joven le falte al tiempo el respeto. Están cambiando los tiempos, con muchachos donde quieran, que tal cielo en rebeldía, que el verde viene la lluvia, que joven la botería, que el verde viene la lluvia, que joven la botería, que el verde viene la lluvia, que joven la botería. ¡Aplausos! 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 Si contamos a los muchachos, también esta carpa puede hacer un rápido viaje hasta Santa Catalina y abrazar la memoria del compañero oficinado. ¡Aplausos! 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 Que viva los estudiantes, jardín de las alegrías, son aves que no se asustan de animal ni policía, y no le asustan las balas ni alabrar en la caudilla, caramba y zapalcosas, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rujen como los vientos, cuando les meten al oído, son canas o requimiendo, caramba y zapalcosas, que viva el experimento. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho, cuando les dicen harina sabiéndose que es a fecho, y no hacen el sordo mundo cuando se presenta el hecho, caramba y zapalcosas, el código del derecho. Me gustan los estudiantes porque son la levadura, el pan que salga del horno con toda su sabrosura, para la boca del pobre que come con amargura, caramba y zapalcosas, río a la literatura. Me gustan los estudiantes que marchan sobre las ruinas, con las banderas en alto va toda la estudiantina, son químicos y doctores, cirujanos y dentistas, caramba y zapalcosas, vivan los especialistas. Me gustan los estudiantes que van al laboratorio, descubren lo que se esconde adentro del profesorio, ya tiene el hombre un carrito que llegó hasta el curatorio, caramba y zapalcosas, los libros explicatorios. Me gustan los estudiantes que con un clave de locuencia, a la bolsa negra sacan, le bajó las indulgencias, porque hasta cuando no dura, señores, la penitencia, caramba y zapalcosas, que viva toda la ciencia, caramba y zapalcosas, que viva toda la ciencia, caramba y zapalcosas, que viva toda la ciencia. De cómo en muy crueles condiciones se puede crear belleza como un fomento de resistencia, es prueba de esta canción de alguien que también hoy vino a acompañar la memoria de Elena Quinteros y que es el también músico, viva toda la ciencia, terminaba la canción, también músico de Henry Engler. Gracias. 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 movieron profundamente a esa gran poeta de Tacuangó, siempre activa, Circe Maya. ¡Suscríbete al canal! Termino con Tiza y Bastón, que muchos me piden, donde se puede encontrar esa canción, bueno, contesto, esta canción se puede encontrar dentro de un tiempito todavía, en un disco que se llamará Canciones Humanas. Quizás podemos intentar, en medio del drama que narra la canción y que ya fue contado aquí antes por toda esa hermosa exposición que hicieron maestras, compañeras, compañeros, quizás igual se pueda corear este vídeo de la canción. A Tota y Elena canto, con emoción contenida, con la tiza y el cuaderno, soñaba cambiar la vida. Maestras de vocación en diferentes estambres, sopa de letras sembraron en las infancias con hambre. Elena ruga en el vientre a su madre sin saberlo, utópico el embarazo, hay que creer para verlo. Con ciencia yo, con su ejemplo, con su ejemplo de maestra y militante, sin la verdad lo que digo, que venga otro y que lo cante. Tis, 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 tis Elena se la llevaron, los buitres entre las garras, la tonta empezó a buscarla, a morir sin encontrarla. En el arte de la fuga, Elena arriesgó sus pasos, así lo venezolano, Bolívar le abrió los brazos. Los verdugos invadieron en paz y un pueblo hermano, de nuevo la secuestraron callando murió en su mano. Tis, tis, canta la tisa de la señorita Elena, los niños alzan la mano y alejan toda la pena. Don, don, dice el bastón, y el rato está que camina, alerta con estas madres, son de América Latina. Se sabe que nada dijo, en medio de los martirios, soñaba cambiar la vida, empezando por los niños. Hoy nace una escuela nueva, a los niños le dan su nombre, y la recuerdan felices que nadie ha visto se asombre. Porque la quintero fueron, luminosas en su historia, compañeras extrañables, fundadoras de memoria. Tis, tis, canta la tisa de la señorita Elena, los niños alzan la mano y alejan toda la pena. Toc, toc, dice el bastón, y el rato está que camina, alerta con estas madres, son de América Latina. A Torta y Elena canto, con emoción contenida, con pisa y batón gritando, viva América Latina. ¡Viva Elena Quintero! ¡Viva! ¡Viva a todas las compañeras y los compañeros! ¡A procesar a los culpables! ¡A procesar a los culpables! ¡A procesar a los culpables en el calorismo del Estado! ¡Justicia! ¡A procesar a los culpables! ¡A procesar a los culpables en el calorismo del Estado! ¡A procesar a los culpables en el calorismo del Estado! ¡A procesar a los culpables en el calorismo del Estado! ¡A procesar a los culpables en el calorismo del Estado! ¡A procesar a los culpables en el calorismo del Estado! ¡A procesar a los culpables en el calorismo del Estado! ¡A procesar a los culpables en el calorismo del Estado! Se sabe que nada dijo en medio de los partidos Soñaba cambiar la vida empezando por los niños Hoy nació una escuela nueva, los niños le dan su nombre Y la recuerdan felices que nadie de esto se asombre Porque la gente lo fueron luminosas en su historia Con las guerras extrañables, fundadoras de memoria Tis, tis, canta la tisa de la señorita Helena Los niños alzan la mano y alejan toda la pena Toc, toc, dice el bastón y en la cota que camina Alerta con estas madres son de América Latina Alerta y Helena canto, con emoción contenida Con tisa y batón gritando, viva América Latina Con tisa y batón gritando, viva América Latina Alerta con estas madres son de América Latina Alerta con esta 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 madres son de América Latina